Pásala por aquí si tú eres un hombre Pues tú varas, dámese Más que le extrañes con los pies Amiguita, ¿tú sabes que yo lo fallé? No, porque los dos pies tuyos son inquietos No, amiguita, lo que pasa es que cuando yo le iba a patear Se metió un moquito en el ojo y por eso no le di No, por eso no, tú no le diste porque tú eres bruto ¿Tú quieres ver que yo le doy? Ya la vas, si es verdad que tú sabes ¡Tú varas, dámese! ¡Vete, amiguita! Pero, Marquilio, ¿tú le diste más? ¿Tú le diste sin querer, fue? No, pues sin querer, amiguita, no Yo quería darle Ay, Marquilio, tú sí eres bruto Yo soy el mejor fibolito, eres mujer Sí, 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 Marquilio, como tú digas Espera más en que voy a buscar la pelota Este, Marquilio, parece un niño Amiguita, yo no tengo dos, pero tengo siete Mientras más grande parece más chiquito Y hace más olor de una vía, ¿no? Ah, amiguita, des para allá No es para allá, ¿no? Ah, puede para allá Marquilio, ¿tú tienes juguera en el cerebro? Ya no sé, amiguita, porque ya no me lo he visto Ay, ya, Marquilio, revísate a ver si te haré tú que tienes abajo Que no tengo nada Marquilio, vuelte a coerpenderos ¿No está aquí? No soy yo, ¿no? Bueno, amiguita ¿Y qué será? Marquilio, revístete la bota A ver ¿Mi bota? Si tú gustas, está rápido, bueno Está bien Marquilio, esa media está rota Ah, amiguita Mi media La voy a decir a tu almuna que tu mente está rota Ya le Esa es la única que yo tengo Pero ya le Era yo que tenía y bajo así Amiguita de este mundo Yo no puedo creer que ustedes están volando de mí con mi media rota, ¿verdad? Si ustedes no quieren que se vean de ustedes también Ustedes lo que van a hacer es que van a entrar a la aplicación de Temu Van a buscar calcetines o media Y cuando la aparezca, ustedes lo van a dar a contra, amiguita Pero eso no es todo Si ustedes ponen este código de descuento que ya le estoy poniendo aquí Ustedes se lo van a ganar un 30% de descuento Y ustedes lo ponen Eso es de verdad Ustedes se estarán preguntando ¿En qué tiempo Temu entrega su paquete? Ustedes lo verán Yo coparé una media ahora mismo Entrega lista Calcetines para mochilio Ustedes ven, amiguitos, que rápido hacen su entrega Pero eso no es todo Yo sé que ustedes están preguntando Y de la mamá no me diría que yo pueda comprar Mentira Ustedes no paren comprar una pelota, una bicicleta Ustedes no paren comprar todo lo que les llega a su mente Aprovechen mi recuento Y no se olviden poner este código de descuento ¡Ahora me responden, amiguita! Que voy a comprar muchas cosas Que yo voy a comprar en Tango ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!